¡Hola! Buenas jugones, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis, seguimos otro vídeo más con el Man of War Assault Squad, ¿vale? El 1, el juego del 2011, pero que si creéis que es la verdad, he estado revisando más vídeos y tal del 2 y son clavados. El 2 sí que es verdad que tiene un pelín de mejores gráficos, pero no os penséis que es la puta bomba, un pelín más y ya está. A ver, este juego en estima 9,99, el 2 a 24 euros y en páginas de keys como en Stand Gaming, en EVA, HRK y tal, si lo buscáis, es entre un euro y medio o dos euros este juego y el otro, el 2, entre 5 y 7 euros, sin DLCs, ¿vale? Aquí le podemos poner mod, ya habéis visto, etcétera, contenido adicional, no sé qué... Vale, cagada, esto va afuera, vale, esto es por si tenemos que comprar algo o nada, olvidaros. Para ir a buscar los mods, que quería esto, la campaña, ¿vale? Vamos a seleccionar misión, os he enseñado una de cada, Estados Unidos, aunque de Estados Unidos 2 hicimos el tutorial que es con esta facción o con esta nación, más una más, Alemania, Commonwealth, Unión Soviética, que la verdad es que fue muy chulo, y Japón, está el Bonus Missions, que es Christmas, no sé si será... ¿cómo se llama esto? El último ataque alemán, las Ardenas, las Ardenas fue más o menos en el invierno, no sé si será esta, pero vamos a hacer Japón, y en principio, a no ser que probaré la misión, Bonus Missions, y si es muy chula, la subiré al canal. Yo ya jugaré, tengo alguna campaña avanzada, algún escenario más, pero os quería enseñar al menos todas las naciones, todas las facciones, porque cada una tiene sus especialidades, y eso es lo chulo también. Es decir, que no es lo mismo jugar, los rusos, acordaos, tenía eso todo por la madre patria, que salían tropecientos y la madre, los alemanes tenían unos blindados muy chulos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues cada... cada ejército tiene sus cositas, claro, entonces, hay que... Espera, subo un poco. Bienvenido a Mongolia, señor. Las negociaciones han tocado a su fin. Hay que saber jugarlo, ¿vale? Es hora de entrar en la acción. Con cada facción. Debemos expulsar a los rusos de nuestro territorio de una vez por todas. Contamos con usted. Buena suerte. Vale, dejadme que mire, el primer ruso es este. Vale, mortero, ametralladora... No utilizo el reabastecimiento, pero bueno, supongo que es porque... Soy un poco... Los rusos han tomado la orilla opuesta del río. Debemos abrirnos paso y capturar sus posiciones para despejar el camino a nuestros blindados. Vale, esto por lo que veo tienen... Ah, no, están aquí. Vale. Vamos a ponerlos aquí. Vale. Vale. Vale, vamos a ver... Ahí, estos. Y aquí... Estos... Vamos a ver... No, no tienen... Ah, tiene granada de humo. No. Vale. Pues vamos a intentar llegar hasta aquí. Vale. Vale, ya sabéis que podemos pedir... Aquí, hombre, aquí. Y estos aquí, al suelo. Vale. 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 No, no, que me matan, tío. No, que no te maten. Vale. Vale, curándose. Vale, 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 vale. Vale. Vale, y de aquí vamos a cruzar el río este. Vale, perfecto. Aquí hay ametralladoras... Ametralladoras, no. Ametrallero, no. Sí. Vale, y tú aquí. Vale, ¿dónde están estos? Avanzamos. Vale, ¿dónde están estos dos? Aquí tenía dos, ¿no? Vale. Aquí. Cubrimos esta parte del río. Tío. Mira. Esto quiero coger. Esto. Vale. Vale. Ahora vamos a avanzar con todo lo que tengamos. Aquí. Aquí. Banzai. Aquí. No, tú levántate, tío. Aquí. Vale. Y estos dos... Aquí. Ahí. Pero no hay mucho bosque, tío. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Vale. Vale. Vale, ahí hay otro. Acordaros que en una partida cogí el más lejos y no... A ver. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. ¿Veis? No me sé las puntas unidades. Esto es importante, es sabértelo bien, pero bueno. Ahí. Han llegado los refuerzos. Vale. ¿Veis? Esto... También os subiré el Blitzkrieg 3, el Blitzkrieg 3, que es más sencillito que este. Vale. Vale. Vamos a intentar ahora atacarles por ahí. ¿Ale vas? Aquí, ¿no? Vamos a poner una metralleta de estas, una metralladora, ahí... Y nos atacaremos por el otro lado. No sé cuánto es... El coste es el mismo de todos los ejércitos, ¿sabéis? Ahí. Aquí, tíos. Vale. Entonces, cogeremos... Mirad, ahí hay otro. Estoy mejor a atacar por aquí, ¿no? Ahí, tíos. Mirad, ahí creo que viene el refuerzo. Aquí. Vale, es que no quiero ir para allá. Oh, no, me la ha tirado el blitzkrieg 3, hijo de puta. Ute, ute, ute es fuego, ¿no? Vale. Joder. Aquí, vamos a jugar. Vale, vamos a saco. Vale. vale vale la manita no se para que coño sirve ahí vaya tiro en la cabeza la han pegado vale 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 ahora con estas vale hay más aquí no vale ahora podemos pedir blindados vale me he dejado aquí corriendo vale cuando le he clic a dos corre vale entonces tengo estos aquí vale ahí no 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 Vale, estos que aguanten aquí Vale, y estos que aguanten Vale, ojo ahí Macharos Ahora No me cago en Dios este de aquí, tío Vale Un mortero Aquí y vamos a traer un tanque Vamos a probar el chichan este, como se llame Han llegado los repuertos Vale, vamos a esperar a meterle a esto Vale Vale, nada, quería Vale, los refuerzos aquí Y donde está el mortero que hay, vale Tarar aquí Ahí ¿le puedo meter a esto? ya vale, vamos por aquí vale, vamos a traerlo aquí hay que tener cuidado que en algún lado tienen hijos de puta ahí están, ¿no? hemos capturado una posición estratégica en recompensa a tus progresos el alto mando ha decidido concederte recursos adicionales y pone a tu disposición el poderoso lanzacohetes tipo 4 de 200 milímetros a ver esto, tío coger y venir aquí, va vale, tengo un mortero ahí, vetele ahí, primo ahí y ahora a ver si consigo estos que vengan hasta aquí vale, ojo cárgate a este ahí, métela ahí vale, vamos a traer esto que nos han pedido creo que esto se ve que es la bomba y no, esto aquí buenas noticias acabamos de recibir armamento han llegado los refuerzos que se preparen hostia, que hijos de puta aquí detrás vale vale, esto vamos a recogerlo vamos a traerlo aquí aquí vale Turen aquí se me había olvidado que teníamos esto mirad a ver, esto es no ahí girar ahí vale vale y estos meten ahí uno cubre y otro dispara vale hay otro vale vamos a coger a estos y los vamos a traer aquí y tengo las tropas estas aquí chaval vale aquí hay esto aquí hostia que puto vale bueno voy a poner este aquí vamos a avanzar tío si cogemos este también vale ahí hemos capturado una posición quien está disparando hay muchos cañones aquí no mira si hay algún cabrón este este de ahí tío que hijo puta vale tiene los bazocas esos cabrones a ver vamos a poner aquí uno aquí tú aquí esto no lo hacía en las anteriores partidas o no en todas y esto sirve un huevo para vale bueno aquí hay más vamos a ponerlo aquí ¿no? venerás aquí vale yo tenía aquí aquí por si vienen por este flanco ahí métele vale vamos a pedir ¿qué? vamos a pedir otro otro tanque de estos vale ¿estos de aquí? han llegado los recuerdos por aquí pero los están aquí no no vale métete ahí ¿estamos subiendo de la japonesa? pero ¿por qué? hemos capturado una posición estratégica ningún soldado enemigo posee el espíritu indomable de nuestros kamikazes la muerte es solo un camino hacia la gloria a ver hemos perdido hemos perdido una posición estratégica esta no esta ya no la teníamos vale ahí ponemos aquí y aquí vale listo hostia vamos a traer estos aquí hemos capturado una posición estratégica ojo 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 que aquí hay bastión vale que le pasa no va déjame un momento que un momento la pausa y ahora voy vale seguimos igual es que justo va mi hermano ahora vale no anda este ¿no? lo que pasa que creo que si salimos se puede reparar o sea que nunca lo sé hacer bien a ver vale vale ahora repara perfecto eso es otra cosa a ver tengo soy gilipollas esto hay que levantarlo y traerlo aquí a ver que coño es esto esto hay que levantarlo son mecánicas de juego que y traerlo aquí esto hay que levantarlo y lo vamos a traer aquí he traído más japos ¿no? vamos a traer el avanzai ¿qué es eso de avanzai? ahí no sé lo que es pero bueno son a veces son de estos especiales por el emperador vale creo que esto ya está vale ahí métela ahí vale han llegado los reportes vale escucharme ¿y esto qué hace? a ver joder vaya vaya flash vale vale lo hemos reparado a mirar aquí hay aquí hay otro vale 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 bueno hostias mirar que hijo puta no ¿dónde está mi ahí me traigo aquí ¿dónde está esto tío? no 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 vale, creo que nos hemos quedado sin balas aquí vale, necesitamos que nunca lo utilizo el tema de suministro, creo a ver si lo consigo hacer otra vez bien vale, han llegado los refuerzos vale, estos reparan esta mierda o no, no pueden, ¿no? aquí vale, recoger y venir aquí vale, ¿veis lo que os decía? vale, ahora ya tiene, ¿no? ¿y este tiene o qué? yo no sé si está recargando, no sé cómo coño se hace esto, ¿eh? vale, 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 no, 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 fuera, fuera, cago en la puta aquí y no sé si esto tiene un rango vale, vamos aquí uno aquí uno aquí vale y estos tienen esta mierda vamos a meterle aquí vale, casco destruido vale, ¿quién es esta bomba? ¿soy yo o no? es este, tío, este, no veas, eh ah, mira, sí, 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 sí vamos a meterlo aquí no, aquí, aquí va vale, ahí, métele a este vale, este funciona mejor ahora aquí dentro, que nos queda coger esta pero aquí al otro lado, acordaros que había había esta de aquí, eh vamos a traer más peña aquí ya y también vamos a traer han llegado los reportes vale vale, es uno y aquí aquí tenemos estos dos ya se pueden ir aquí de ahí, otro de ahí esto no sé si es que está cargando si no ahí esto dispara vale, bien han llegado estos aquí no aquí va aquí vale aquí Joder, se me han cargado a todos estos, eh, tío, hijos de puta, vale, eh, viene tanque, vamos a traer más gente, me he empanado con el tema ese de la munición y, eh, la infantería a suelo, han llegado los refuerzos vale, aquí y aquí ¿por qué no disparan, tío, veis? ahí hijos de puta ahí como si se hubieran roto, ¿no? puede ser que lo marque el juego, vale, vamos a hacer una cosa porque, eh, vamos a traer más infantería y, eh, y tengo dos tanques, ahora que voy a poner aquí bueno, aquí, y el otro, mira, el otro está disparado, me dice hace tres días, no voy a meterlo aquí ah, no, pero es que no va han llegado los refuerzos vale joder, ya se me han cargado este vamos a repararlo vale vale vale, tío, este está reparado aquí como un campeón este, vamos a por este tío, que hijo de puta no lo había visto ahí vale hijo de puta menos mal que este este está reparado vale, vamos a avanzar a estos estos solo han cargado, pero creo que ya no servían para nada vale, vamos a coger uno vale pobre, este no este no va a vivir vale, este qué este no anda pero este sí que va a andar vale, perfecto, este sigue ametrallando ahí como un campeón vale, me queda esta y esta había otra aquí detrás por... esta es la siguiente vale, vamos a ir a por esta vale, me gustaría coger otra de estas que no sé si la he cogido a ver Banzai aquí esto es como una especie de carga los rusos también la tenían acordaros por el emperador vale y ojo que aquí tienen esto solo, tío ahora vale vale a tomar por culo que abandonen y vengan aquí hemos capturado una posición estratégica aquí anda, el tío lo ha cogido aquí aquí vale, esto ya va aquí no, no ahí, dentro, dentro vale vale, de esperar tengo aquí joder, vaya talegazo me han pegado vale, este ya está vale, vámonos aquí vale, 92 nos quedará esta de aquí ¿no? vale, este dispara o no dispara esta mierda vamos a traerla aquí vale, y estos hemos capturado una posición estratégica aquí vale ponte aquí ponte aquí ponte aquí estos estos hay que cepillárselos vamos vale bueno, chavales hay que avanzar esto dispara o no, tío vale vamos a hacer otro Banzai de estos aquí vale, el tanque este no funciona pero vamos a traer uno de estos a tomar por culo aquí y vamos a probar qué coño es aquí han llegado los robots mirar cómo está esto tío esto habrá que ahí sobre todo hay que tener cuidado que no nos vuelvan a ojo, ojo 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 aquí ojo 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 hemos capturado una posición estratégica tus logros hasta la fecha son incontestables por ello se te han concedido recursos adicionales pero prepárate el enemigo también se está recortando vale vamos a ver que tengo yo aquí este vale aquí arriba vale vamos a traer una mierda de estas las que se han quedado sin munición esto aquí han llegado los refuerzos hay no 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 Vale, aquí arriba A ver si se cargan estos dos Vale, vamos a avanzar Joder, este va a llegar aquí mañana ¿Qué me falta? Me falta esto Vamos más rápido Ahora necesito la infantería aquí Y avanzar este Aquí Se lo han cargado Han llegado los repuestos Vamos a cubrir esto Este no sé qué coño hace aquí Se nos han parado justo Vale, ¿Viene alguien o no? Bueno, es lo más lejos que hemos avanzado ¿Qué más? Vamos a guardar a gastarlo todo Es que solo utilizo un tipo de... Han llegado los refuerzos Hemos perdido una posición estratégica No pasa nada Han llegado los refuerzos Aquí, avanzar, avanzar Un par de huevos Aquí Vale Ojo que por ahí vienen más Hemos capturado una posición estratégica Vale Esto ponlo aquí A ver si esto sirve para... No sé para qué coño sirve A ver si conseguimos Si nos jodemos estos dos Bueno Es que está lleno la artillería esto Vale Vamos a probar ahora A ver si este... Joder, ha durado dos telediarios Vaya mierda Vámonos Vosotros aquí En esta postura A salir de la carretera Voy a coger a estos Y a salvo Aquí ya lo... Habíamos visto el juego Ahí, ahí, ahí 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 métete de ahí tío estos no estaban hijos de puta los han puesto ahí vale, uno muerto, ahí otro ha follado vale hay que aprovechar ahora tío vale, estos dos están a por este ojo este cabrón este cabrón este vale vale, vale, va este es una oportunidad ahora vale vale, eh ahí vale 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 tío ah hijo de puta, no me he llegado aquí vale 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 que me queda estos de aquí, ahí vamos aquí han llegado los repuertos vamos vamos, vamos, vamos estamos casi si capturo esto y le meto a estos, triunfo como la coca cola vale 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 este hijo puta de aquí me está jodiendo bueno, vamos a quedarnos ahí mira como viene la poca mira como viene la poca mira como viene la poca vamos a coger este ahí, metela ahí Métela ahí, ahora, vale, un de por otro, vale, tú, aquí, vale, a sin parar aquí, veis, estos los estoy aquí metiendo, y pampa, ya está, el escenario hecho, otro más, me ha pasado a todos, la verdad es que es divertido, vale, es muy divertido el juego, es muy entretenido, vale, veis, y ahora, otro escenario más, no sé cuántos vendrán, pero bueno, ya os digo, por 9.99, que vale el juego en Steam, y por un euro y poco, que lo podéis encontrar en páginas como Instant Gaming y tal, es de puta madre, vale, es de, es cojonudo, entonces ya cuando salimos y abandonamos la misión, y ya cuando, veis, hemos hecho la primera, y ya hacemos la segunda, no sé cuántas habrán, se habrán cuatro o cinco, cada, veis, Estados Unidos hemos hecho dos, cada, la Unión Soviética nos falta la batalla de Konigsberg, veis, vamos avanzando, y tenemos el bonus misión, que si acaso el próximo día ya lo haremos, haremos ya los cinco vídeos de este juego, y lo dejaré, porque es un juego muy viejo de haber 500.000 vídeos en YouTube, pero simplemente es para tener que constanciar a que le estoy dando a juegos de la Segunda Guerra Mundial, un tipo de juego que tenemos, y a lo siguiente que haré es subir el Blitzkrieg 3, que la verdad es que he hecho el tutorial, y me parece peor que este, y es un juego más moderno que este, pero me parece bastante, pero este me divierte bastante más, el otro, ya veis que el nivel de detalle será diferente, lo dicho, espero que os haya gustado, os habéis suscribiros, dar a like, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.